las brisas estamos aquí presentando el desfile fashion experience donde no solamente queremos hacer un desfile de moda donde la gente vea la ropa hemos hecho una experiencia totalmente sensorial donde tenemos gastronomía de la barra tenemos algunas bebidas tenemos música en vivo y obviamente la colección otoño invierno para las mujeres entre 35 y 55 años bueno el día de hoy hemos invitado a diferentes marcas para que puedan mostrar los diferentes outfits que tenemos en el centro comercial inspirado en el invierno cruceño que es muy cambiante que tiene olas de calor y tiene olas de frío entonces puedes encontrar aquí en el centro comercial prendas para el frío extremo y esos sures que ingresan a la ciudad y obviamente outfits más casuales que no son tan tan abrigados para estar cómodo en días como el día de hoy en las brisas centro comercial lo tienes todo encuentras entretenimiento tenemos el cine tenemos supermercado gimnasio bowling pato y comidas marcas exclusivas que sólo están en el centro comercial en la ciudad de santa cruz el bulevar gastronómico entre otros claro que sí invitamos a 10 magníficas para que vengan y muestren que hay de diferentes estilos diferentes tipos y que la mujer puede ser casual puede ser formal lo importante es que esté empoderada y nosotros le damos el toque a toda la familia cruceña más que bienvenida a las brisas centro comercial en las las brisas centro comercial en las brisas y se están ocupando también el hotel del definitely y Gracias.